¿Cuántos votos tuvo, doctor? ¿Cómo se dio el apoyo de la gente? Cariño, el apoyo, el presidente, muchas cosas. ¿Cuál es la participación de la ciudadanía hoy? Sí, el 28% de participación. ¿Se superó la expectativa? Sí, superó la expectativa. En las últimas elecciones creo que fue por ahí 17.000 y ahora por 28.000. Bueno, para las generales, ¿qué es lo que se espera, doctor? Lo que se espera lo mismo. Este es el preludio, lo que va a ser el 18.000 y las generales ya no hay. No tengo equipo con otro candidato. Claro, ¿qué es lo que se ha dado? ¿Cuál va a ser la prioridad? Profesional, como padre de familia. Quiero seguir trabajando siempre. Y siempre bajo mi vida. Allá arriba, Dios y mi ángeles. ¿Cuál va a ser la prioridad de su gestión una vez que se llegue a la gobernación? Se va a hacer trabajar en equipo, trabajar en equipo con los intendentes, con los caudillos, con los dirigentes de todos los distritos. Y cuáles son las necesidades más importantes de poder solucionar de acuerdo. La visita del presidente hoy refleja el apoyo que va a tener el partido de la gobernación. El presidente, el presidente hasta ahora no me ha fallado. Me prometió su apoyo y lo demostró hoy con su presencia. Y vamos a seguir trabajando a partir de enero con su apoyo para lograr el desarrollo y muchas cosas buenas para Guayra.